Lo que sean actores, ¿sí? Júbalo en tu casa. Por ejemplo, Ricardo Darín. Uno, dos, tres, a ver si podés. El miedo que tiene esta chica. Diego Peretti. Guillermo Franchella. Ricardo Darín. Nico Pacino. Nico Vázquez. Diego Raíjol. Chino Darín. Tiene que acercarse de ella acá. Nicola Franchella. Quédate acá vos siempre. Adrián Suárez. Brando Abnín. De afuera también. Dale, Eddie. ¡Furriendi, Joaquín Furriendi! ¡Alpa Chino! ¡Alpa Chino! ¡China! ¿Estamos bien? Pero boluda, te bailaste una moneda fría. Está fuera de la pastilla, no lo agarra. Así que Carlita, la descalificaste a la china. No es poco. No es poco. No es poco. Qué miedo. Prepárense. Ah, igual está. Ahora sí. Dieguito Reinhold, Nicolás Scarpino y mucha gente que está acá, está haciendo teatro en calle corriendo. Sí. La están rompiendo con una obra de teatro. ¿En serio? Que la podemos usar ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a jugar con obras de teatro. ¿De ahora o de todos los tiempos? De todos los tiempos. ¿De ahora o de antes y desde siempre? Por ejemplo... Leti, pensá. Por ejemplo, como el culo. Uno, dos, tres. A ver si podés. La podés usar. Como el culo. ¿Y cómo lo hacemos? La cena de los tontos. El otro lado de la cama. ¡Ay! ¡Toc, toc! De afuera también. El placard. ¡Punto! Acaban de ganar las cucas. Se meten 100 puntos. Lo necesitaban, ¿eh? ¡Qué bueno, perdón! ¿Cómo es en pareja? ¡Qué bueno! ¿Lo lograste? ¡Lo lograste! Muy bien. ¿Cómo es en pareja? Me pone lindo esto. ¿Por qué?